Música Hola, 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 hola amigos de Youtube ¿Cómo están? Estamos aquí en un capítulo más De Pokémon Rojo Fuego Round Unlock, chicos Y pues bueno, el último capítulo como pueden ver Estuvimos aquí, vimos un poquito la ciudad Y ahora nos quedamos aquí en el SSA, ¿no? ¿Cierto? Esperándole Y nos queda explorar la parte del último piso Que vamos a hacerlo rápidamente Porque en este capítulo quiero, digamos que terminar De ver el SSA, ¿ok? Quiero terminar de explorar este barquito Y si es que puedo hacer algo más en la ciudad Sería genial, ¿ok? Para el próximo ir, no creo que lleguemos al gimnasio Pero en el próximo deleque vamos a ir al gimnasio Así que bueno, vamos ahí Y veamos cómo nos va en este capítulo de ahora Con nuestra primera lucha Contra un Valt que me va a reventar Si es que no mando a otro Poké Así que enviamos nomás a Mr. Freak No estoy seguro si Valt hoy es tipo tierra o tipo roca Pero es mejor no jugármela Y aunque Mr. Freak también es tipo volador Así que ahí me la juego un poco Pero bueno, soy más rápido Y tengo bastante resistencia Porque Mr. Freak tiene bastantes estadísticas potentes Digamos así Así que bueno Golding Golding, pues tampoco es que hay mucho cambio, ¿no? Incluso podría dejarlo al mismo Pero bueno Dejemos a Kato Para que derroten un poco a los Pokémon Y que tengan más experiencia ¿No es cierto? Cada uno Entonces ya Kato debería evolucionar ya Y creo que O sea, no estoy seguro cómo sería esto de la felicidad Supongo que se demoró un poco para evolucionar Pero Creo que había alguna Había una opción de algo de felicidad en el En el Round Unlock Y no sé si es que hice alguna tontería Y no puede evolucionar a Crobat o algo así Porque estaba en inglés y no entendía un carajo Había una explicación y todo Pero no entendía Así que bueno A lo mejor no Me pisto en eso y ya veremos qué es lo que pasa En fin Suablo está venenado Y debería morirse en este mismo turno En teoría Veamos No se murió Qué suerte el señor Pero bueno Ahora sí debería morir Ok, no fue tan difícil este señor Vamos a ver el siguiente Hola ¿Qué dicen? ¿Que son gays? No, mentira No sé qué dicen los marineros y peleas, hermano No sé de qué hablas Aparte tienes un man Nada más ¿Qué clase de marinero te crees que eres? Bueno, pues es un tipo eléctrico Ah no, pero también es tipo metal Cuidado, me la estoy jugando Me la estoy jugando Porque tú eres tipo tierra, creo hermano Hasta ahora no me queda Qué tipo es este hombre Es tierra roca, según yo Pero bueno Vamos, mátalo Muy bien, muy bien Es muy complicado, obvio Porque es tipo eléctrico Y está bien Aparte de tipo tierra También es fuerte con los tipo Metal Así que tranquilidad Porque si era tipo roca Estaba jodido Pero como es tipo roca tierra Voy a dejar de hablar de los tipos Porque creo que me atropí un poco con eso Así que bueno Sigamos por este lado Y veamos qué más hay en este piso Más luchas, en serio A ver, ¿qué tienes, Jessica? Ok, señorita Pensé que era un señor gordo Pasa que usted era una señorita Que antes era señor Tal vez es una persona Cuerpo de hombre Y alma de mujer No sé No quiero saber tampoco Solamente beso sus pokés Y listo Nivel 22, perfecto Creo que este nivel Le evolucionaba a este hombre Estoy seguro A qué nivel le evolucionaba Le evolucionaba a Kanto Creo que 22 o 23 más No lo acuerdo Pero bueno ¿Quién más puede evolucionar pronto? No sé cuál más Aby No recuerdo cuál evolucionaba Pero bueno Decíamos que mandar Incluso ponemos A ver Si está este hombre aquí Ya sabemos que es acero roca A ver Acero roca Acero roca Acero roca Acuérdate Acero roca Acero roca Acero roca Acero roca Acero roca No es tierra Acero roca Muy bien Es fin Este Pokémon siempre ha sido un problema Siempre 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 ha sido un problema Pero como ya les dije chicos El acero es fuerte Contra los tipo yellow Perfecto Ahí estamos bien El acero y la roca Justamente son fuertes Contra los tipo hielo La tierra es débil Contra el hielo No sé por qué Pero así es la vida En fin O sea aparte Del dragón Aparte del pájaro Y aparte del grass Que todos sabemos El tipo Hierba Que obviamente son débiles El tipo tierra También es débil Pero el tipo roca Y metal es fuerte En fin Tango cruzado Y le matamos Creo yo Perfecto señores Está muerto este hombre Estamos todos felices Y venimos a la señorita Señor O lo que sea Esta cosa gorda Así que bueno Yo sabía Yo lo sabía Yo sabía Que Kata evolucionaba ahora Ya me olía Y no sé cómo será esto De la De la Estoy preocupada Por esto de la felicidad Yo toqué un botón En cuanto al randomista Que decía algo De la felicidad Happiness Pero bueno Espero no haberla cagado Y que decía Evolución en su momento Espero que sí En fin Bueno Sigamos con este capítulo Chicos Damos 5 minutos Más o menos Del capítulo Y nos quedan Como 17 todavía De camino Así que Quedamos sobrados Para terminar Este 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 vaquito Este día Aunque me preocupa La bataza contra el rival Porque estoy seguro Que había bataza contra el rival Por algún momento Creo que era por aquí abajo Y por eso mismo Lo dejé para este capítulo Creo que era por Por la parte del capital Por eso No me acerqué A ninguno de los dos lugares Ahora O más bien En el anterior capítulo Así que bueno Contigo ya peleé Por este lado que hay Hay un señor Que tiene Un dos Bueno Este va a ser Complicado Deber ser Porque soy tipo roca No sé si jugármela o no A ver Perdón 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 Que estaba viendo los nombres Y se me movió sin querer No sé si jugármela o no Chicos Pero bueno Vendemos nomás Por las dudas A Judai Para ver si Que también No pero ya evolucionó Así que no Por lo menos Nivel 35 No me acuerdo El tercer nivel Si no me acuerdo Cuando evolucionaba Pero bueno Esto debería morir Perfecto Así de simple Chicos Así de simple Lo vencemos Así que fresco Un Kaga Igual va a ser sencillo Hasta que le voy a hacer Fuego sagrado Para que sufra Con mi sagradez Y Chevere Ahí estamos Hemos vencido A ver Vamos a ver Que me dieron Doble filo Parece que decían No 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 lo grime Me quedé dormido Un segundo Y si Es doble filo No es un buen ataque Pero necesito uno Que tenga eso De cabeza de roca Roca Ni sé qué Que no permitía Que los más Que los ataques Como doble filo Le hagan daño Como cuando tenía Mi rock En la serie De Pokémon Verde hoja Que tenía esa habilidad Y tenía doble filo Y usaba doble filo Le hacía full daño Pero yo no me hacía daño Era épica Esa Una de las pocas Digamos que Estrategias Que yo usaba O han usado En mi vida No he jugado Mucho Pokémon Competitivo Pero no suena Malo tampoco Así que Tranquilidad Vamos a ver Por toda la línea Debería morir De un golpe Con tratar de saber Los tipos De los Pokémon Debería ser suficiente Para poder vencer Digo yo No digo yo Ok Vamos a ver Mal de ojo Me parece un ataque Bueno Pero no sé Si es que no puedo Quedarle nada No le quito Así que Estos creamos Sin mal de ojo Ya les enseñaremos Alguna especie De capturador De legendarios O lo así Chicos Les repito Les vuelvo y repito El objetivo De estas series De Ravnolo Y todo esto Es pasarme la liga Así que A menos que ustedes Me pidan Desesperadamente Que me pase El post game No vamos a hacer Post game Porque ya hice Como dijo Primero Primero y es que Es de Folagor A ver ¿Qué me estás Comentainer? Es una frase De todos No es de los españoles Es de todos Lo escuché desde que era Chiquito Con mis amigos Pero YouTube Escuché la primera vez Con Alex el Capo Hace cinco años Y Folagor Recién Nacía en YouTube Hace unos dos O tres años Así que no es La gran cosa Que Folagor Que creó una frase Están mal ahí Ahí se están equivocando Compañeros Hay muchas frases Que son de otra gente No es que Me cago en todo Es de Willyrex Por ejemplo Yo nunca digo eso Pero por ejemplo Es un ejemplo Me cago en todo Es una frase Típica española Joder Lo que sea Es típica De España De Europa Digo yo O también Es de Argentina Creo yo No estoy seguro Pero bueno En fin El punto es que No tienen que juzgar Una frase Que ustedes creen Que alguien lo dijo Sino buscar el verdadero origen Si es que realmente Quieren juzgarlo Por lo menos Busquen el verdadero origen De la frase En fin Vamos a ver Esta parte Ya la vi Así que no No voy a ir otra vez Para allá Vamos a ir para arriba Deja de ser La cara rota Debo controlar bien Mis manos Para seguir jugando Pero bueno Y en teoría Sabía Lo sabía Gairi está de vuelta Gairi está aquí Y poca gente Reconoció a Gairi Y poca gente Ha visto Verde Hoja Chicos Y bueno Es una serie Es mi primera serie Yo hablo muy callado Muy muy callado Así que lo lamento Por eso Pero no importa Yo siempre No soy el payaso De YouTube Tampoco así Solamente En Hebert y Dash O en I Am Bread Es que realmente Perdía los estribos Y me iba a la verga Y todo Era muy gracioso Pero bueno Eso ya es Para otras series Que ustedes pueden verlas Si quieren pasarse por esas Que es mucho más gracioso que esto Que más es un poquito más De aventura De plataformas Digámoslo así RPG Para que suene mejor Y no me puteen Así que bueno No tiene que ser Muy gracioso Que digamos Pero bueno Se hace lo que se puede Se hace lo que se puede Cyberlike Yo te digo Cyberlike En la otra serie Así que bueno Tangela Ok Tangela Es un Pokémon interesante Me gusta Tangela Me gusta ese Pokémon Es un Pokémon bonito Me atrae Sexualmente Bueno no Totalmente no Totalmente me gusta Hay una historia Con Tangela No sé si lo han visto En el manga Que Tangela Es un Pokémon Creado por un fantasma Que secuestraba a los niños Y los asesinaba Se robaba su alma Y su cuerpo Y los digamos Que los atrapaba Y entonces Tangela Es un niño Por eso están Los zapatos de niño Atrapados por una especie De planta demoníaca ¿No? Nadie lo sabía de eso Hasta que El creador del Pokémon Creo su historia En el manga El manga realmente Es muy gore Muy tétrico ¿No? Mueren Pokémon A veces Estricenía Estraba mucha sangre Por ahí Partes de Pokémon Desparramadas en el suelo Y no es chiste Es algo así Tiene que leer Se lo que es muy largo Y no tiene fin Es como el anime No tiene fin Obviamente la historia Es mucho mejor ¿No? El protagonista crece Hace amigos Se pelea con amigos Los malos son realmente malos Son unos malditos El tipo Rocket Es maldito Todos los tics Son unos malditos Desgraciados ¿No? Como el equipo Rocket Es cierto que los equipos Magma y Aqua Del anime También intentan Dominar el mundo Pero no No El manga Es completamente diferente El anime Es para niños El juego Es para adolescentes Y el manga Es para adultos Así Así Te lo comento Así que bueno No es como Guns O algo así Tampoco No tampoco En la exageración No se ven tripas O un ojo así Es chorreándose ¿No? Pero sí Es un poquito más gore Tipo Naruto Ya Tipo Tipo Shonny ¿No? Con sangre por ahí Unas tripitas por ahí Pero nada más Tampoco es que es tan gore Que es la locura ¿No? ¿Y? ¿Qué? Kato evoluciona De una Bueno Sabía que había tocado Alguna cosa Del programa Pero no sabía Que iba a ser Que evolucionen de una O tal vez Sea simplemente Que tengo tanta amistad Con mi Pokémon Porque yo le contraté A este hombre Bueno Lo atrapé Desde el nivel 4 creo O nivel 5 O algo así O nivel 2 creo que era Y desde ahí Ha ganado Y nunca ha muerto Obviamente Si es que mueren Pierden Pierden Cariño Al entrenador Mientras es que Gano todo Me aman más Y como En esta serie Es prohibido Que se mueran Creo que es obvio Que van a tener Mucho cariño Rápidamente acumulado Para mí Pero no sé No es para que evolucione Tan rápido Aunque sí La verdad es que Kroba es de los que Evoluciona más rápido De los que tienen cariño Es el que más rápido Evoluciona Porque gana mucho cariño Fácilmente Porque como es nivel bajo Gana fácilmente Experiencia Gana fácilmente Cariño Y todo eso En fin Puah Me siento fatal Me he morado Me he mareado Ok Le doy un masaje En el pene Ahí está Ta 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 Y listo Se curó Tenía que ser chica Porque soy Porque fui chica Siempre voy a ver Este tipo de chistes Pero bueno Ahora sí me dieron corte Vale la pena Por lo menos Capitán Este viejo Verde cochino Pedófilo Pero bueno Veamos si hay algo En el bote de basura Puah No debí haber visto Claro Claro idiota Había vómito Estaba vomitando Tenía mareo No sé por qué vi ahí Pero bueno Un mapa Ok Aquí está El mapa De la región Y veamos Estoy hablando mucho Chicos Últimamente estoy haciendo Más Como una especie De vlog En vez de seguir Con la serie Hablo un poco De lo que dicen Los youtubers Hablo un poco De la vida De Pokémon De cómo es el manga Y esto Pero bueno Ustedes aprenden Un poquito más ¿No? Ustedes aprenden Un poquito más Y yo sigo Grabando con la serie Que ya hemos pasado Esta historia Entonces ya podemos Saber que pasa Mientras tanto Yo les cuento Un poquito De lo que yo pienso ¿Verdad? Y bueno Se va este SSA Y pensar que Pan 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 Y se fue Y pensar que en el anime Esta mierda Se hace mierda ¿No? Así que bajé Y este Y pensar que este barco Se va a hacer mierda Se va a hacer mierda Y se va a la isla De los Pokémon gigantes Y qué tal si es que Ash está Qué tal si esta fue Es la misma cronología Que la de Ash Qué tal si Ash está Un poquito más antes que yo Pasó Un poquito Después que yo Pasó El Pasó Brook Y pasó A Misty Y ahora Me alcanzó Y también ya pasó El gimnasio Y se metió Al SSA ¿Qué tal si Ash está Por ahí vagueando Mientras yo estoy aquí En el mismo universo En el mismo tiempo Puede ser Aunque no sé Recién Axel Bueno, hace mucho tiempo Axel 3631 Y mi amigo youtuber Subió algo de la cronología El Pokémon Pueden pasar por su canal Si quieren Ahí está la cronología De los juegos Puede que yo explique algo Pero bueno Mi teoría es buena Es buena Y bueno Supongo que voy a enseñar La jugada corta Porque creo que era Que jugada Escupir Un ataque que no puede Utilizarlo Porque no puedo Absolver energía Y peor escupir Así que en teoría Debería de aprender corte Y debería servir Para algo ¿Ok? En fin Como les decía chicos Mi teoría De que la cronología De Pokémon De los juegos Puede ser la misma Que la del anime Es interesante ¿O no? Quien sabe Imagínense Ahorita el SSA Se va a hacer mierda Y puede que Ash Esté en SSA En SSA Que no sé Que dije Pero bueno En Latinoamérica Se llama Santa Ana Así que no voy a estar aquí Buque Santa Ana Se llama O Crucero Santa Ana Creo que era Buque Santa Ana No me acuerdo Muy bien Aquí lo que vamos a hacer Es Ya sea Otro tipo de eléctrico Pero vamos a probar Que tenga solo Un eléctrico Y otros Pokémon Que no son eléctricos Así que Veamos como nos va Veamos Estoy muy enfermo Toda esta parte Última de FIFA Capítulo 7 de FIFA Los capítulos de Minecraft Story Mode Y estos capítulos Este 8 9 y 10 De Pokémon Rojo Fuego Voy a estar infernito Así que perdónenme chicos Porque Tengo mucho moco Y No hablo muy fuerte Porque aparte de eso Como ya les dije En otros capítulos De otras series Incluso en esta Mi familia está aquí al lado Y no puedo detrás Ni decir puto Porque me van a putear A mí Por decirme las palabras Así que perdónenme la vida Por no estar tan efusivo Como siempre ¿Ok? En fin Matamos a Stegikas Pero ya Por favor No sé por qué Uso Puyo Meteor Si con un ataque tipo roca Debería matarle ya Pero bueno no importa Perdónenme la vida Por Dios A ver ¿Qué más tienes para mí compañero? Aparte Un Sphere ¿Otra vez un Sphere? ¿Por qué el Sphere me persigue Y me quiere matar a mis Pokémon? Ya mataste a uno Marietto Sphere ¿Quieres matar a otro más? ¿O creo que era así? Bueno Una de esas dos focas Retrasadas mentales Me mataron Así que bueno Si escuchan los oídos muy raros De mi casa Muy raros Así que Es mejor Quitarme un audífono Para escuchar bien ¿Qué es lo que pasa Mientras escucho el juego Con el otro audífono? Así sí Soy un multifacético tri Lo sé Soy su ídolo Admíreme Admíreme más De lo que me admiran En fin Otro puño Mátalo Perfecto Y ahora tenemos Nuestro Matador Asesino Desfiles Que es Drog Es porque no se muera Por algún otro Pokémon En fin En fin Mi equipo está bueno Mi equipo está fuerte Mi equipo está Digamos que equilibrado Pero si se seque Me tengo como un Pokémon Tipo agua Estoy jodido Estoy jodido Porque no tengo Ataques muy Equilibrados Pero bueno Tengo más Pokémon En la banca Digámoslo así Y sí Podría ser la banca Podría poner el nombre La banca En esto del juego Pero bueno Sigamos Sigamos Que sigo el Fairbue Claro Pero creo que es tipo hielo Así que vamos a usar Tipo Un trapuño Y si es que le mato No le mato Debe ser solo tipo agua Entonces Creo que es Sheldar Era el tipo hielo O estoy loco No sé Bueno Creo que Cloyster Es tipo hielo Pero no me acuerdo Si Sheldar Si es o no es Creo que no es todavía Porque me acuerdo Que los primeros Pokémon Los primeros Pokémon Siempre eran de un ataque básico Así Y después Se hacían fuertes Pero bueno En fin Vencimos A este Clampo Y a ver Grimer Es un Pokémon tipo veneno Así que en teoría Con un Pokémon tipo Piedra Como Abby Podría vencer En teoría Los tipos veneno Deberían ser débiles Contra metal Porque metal Afecta veneno Pero no Solamente son débiles Contra psíquico Y contra tierra Incluso contra roca Podrían ser débiles Bueno Son fuertes Contra Contra Hierba Y contra Hada Está bien Pero bueno Es que siempre veo Este lado chicos Perdón que veo Este lado siempre Porque estoy viendo Que me grabe bien la cara Pero bueno Pero bueno Sigamos Sigamos Y aquí hay la parte inferior En cambio está el tiempo Así que si me ven Girando los ojos Para acá O para acá Es porque estoy viendo El tiempo Y mi cara Así que tranquilos chicos Que no No es que tengo Este abismo Bueno no saben Que es eso Pero bueno En fin Vamos a continuar Y vamos a ver Vamos a dejar abiertas Las A cierta falta Este viejito A ver viejecito ¿Qué tienes para mí? Pequeño viejito Me gusta la ver Mi silla La silla Otro desfil ¿Pero qué me estás comentando? ¿Pero qué tiene con los desfiles? En serio Es que no es normal esto Es que no es normal Otra puñi muere Casi hermano Es que es el desfil Miren como me baja La vida Miren como me baja La perita vida O sea Muy normal esto Yo no soy Nibulador No soy dragón No soy tierra No sé por qué Me baja tanto la vida Hermano Los desfil Están muy chetados Lastimosamente No puedo tener un desfil Porque yo lo tuve antes Así que En fin Vamos a volver a ir Hasta Hasta la Hasta la esta Y vamos a ver Cómo nos va Ahora sí Contra el líder Aunque ya está Mucho tiempo Ya va a 21 minutos Más o menos Así que no Parece que no vamos a tener chance Vamos a dejar abierta La cerradura ¿Sí? Y dejamos abierta Las llaves estas Y las dejamos aquí ¿Ok? Vamos a guardar por si acaso No sé por qué Tengo tramo de guardar Pero yo lo guardo Busquemos dónde están Los fierros estos Y veamos qué pasa ¿Ok? Espero encontrarlos rápidamente Muy rápido 10 años después Hermano Dime cómo hago Ok Dame la pista En serio Estaba al lado En serio Estaba al lado No puede ser Qué retrasado que soy Yo estaba buscando En una esquina Y luego la buscaba En la otra Y me demoré como cuarto Bueno Unos 10 minutos De buscarla Idiota Tengámosla por aquí chicos ¿Ya? Gustavo para todos Y adiós amigos Bye 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 Woo 10 minutos ¡Adi Love 1 minutos 2 minutos 2 minutos Gracias por ver el video.